Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Son las olas de dolor y aunque no quise el retuejo Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente machita Las nieves del tiempo platearon y siempre Sentir que es un solo la vida Que veinte años no es nada Que te brilla la mirada Errante en la sombra que busca y te nombra Vivir con el alma cerrada A un dulce recuerdo que llora otra vez A un dulce recuerdo que llora otra vez Tengo miedo del pasado Con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos Me encadena mi soñar Pero el viajero que use Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Llevo escondida una esperanza humilde De toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente machita La nieve del tiempo platearon y siempre Sentir que es un solo la vida Que veinte años no es nada Que te brilla la mirada Errante en la sombra que busca y te nombra Vivir con el alma cerrada A un dulce recuerdo que llora otra vez 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 Gracias.